Hola, bienvenido a Leyendo a Japón. Yo soy Pablo y hoy por fin vamos a terminar de ver la tetralogía de Yukio Mishima, el mar de la fertilidad. La corrupción de un ángel es una de esas obras que queda impregnada por el contexto en la que fue escrita. Fue entregada el 25 de noviembre de 1970, unas horas antes de que Yukio Mishima secuestrara a un alto mando de las fuerzas de autodefensa japonesa y después se suicidara al ver que no era tomado en serio por los medios de comunicación. La novela comienza 18 años después del final del templo del alba, son los años 70 y ahora Honda es un anciano a 72 años de edad. Él se la pasa reflexionando sobre el rumbo que tomó su vida, ya que acumuló una gran fortuna después de ser abogado de personas deshonestas durante y después de la segunda guerra mundial. Es cuando decide adoptar a Teru, un inocente joven de 18 años sin familia, para dejar un legado al mundo y protegerlo bajo su ala. Su relación comienza de una manera un tanto indiferente, pero al poco tiempo Teru se ve embriagado por su nueva vida de lujos, donde puede disfrutar de mujeres, alcohol y drogas que traen los extranjeros que entran todos los días a Japón. Honda ve con horror cómo ha cambiado su país a través del joven que piensa educar, y al mismo tiempo se entiende él mismo como el causante de estos errores. Con este libro Yukio Mishima intenta reflexionar sobre el cambio de paradigma que significó para Japón el perder la segunda guerra mundial, adoptando nuevas costumbres que lo alejaban del espiritualismo que lo caracterizaba tanto. A través de este libro podemos entender un poco el suicidio de Mishima. Denuncia el individualismo moderno como causante de deshumanización, una ruptura entre la identidad nacional y la aceptación de la globalización con fines económicos. De seguro si Mishima conociera el Japón de hoy, se volvió a suicidar. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Alianza, y lo puedes tomar prestado aquí en la Ciudad de México de las bibliotecas Vasconcelos y la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios, ¿ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿Lo odiaste? ¡Tú cuéntanos! También esperamos tus recomendaciones de libros, ya sean de autores de Japón o de cualquier país de Asia. Si te gustó este vídeo regálanos una manita arriba, suscríbete y dale click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido nuevo. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Después es una novela que no está traducida al español, que de hecho uno de mis sueños es yo traducirla, que se llama La casa de Naoko. Para tratar... Ok, ¿qué fue eso? ¿Son los camotes? No, es el de los globos, ¿no? Eso es nuevo para mí.